Vamos a uno de los momentos super emocionantes de este evento, como es el sorteo de las viviendas. Tome una casita. Abre. Marta Rubio Hernández. ¡Marchita! ¡Adelante! ¡Hasta ahí! Y escoja un cofre. Este día se han sorteado 23 viviendas que han sido trabajadas por ayuda mutua, por dos cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Se sortean porque el método de la ayuda mutua contempla que todos trabajan en la vivienda de todos y hasta que están prácticamente terminadas, entonces se rifan y hasta entonces saben cuál fue la vivienda que les tocó. Es una de las experiencias aquí de que sí se puede, pero siempre y cuando sea en colectivo podemos lograr lo que no lo podemos hacer individualmente. Para obtener vivienda en cooperativa lo que se necesita es tener mucha fe. Céssica de Ibaño Flores. Les comento que es el hijo de la asociada. Yo quería tener ya mi propio hogar porque tengo un hijo, entonces es para dejarle a él para su futuro. Víctor Manuel García. ¡Aplausos! 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 ¡Tome su promesito! Este es un día muy emocionante para mí, por el hecho de haber adquirido por primera vez en mi vida vivienda, en la cual ya no voy a tener esa tortura de andar alquilando y que me van a sacar luego, sino que ya es un hecho, yo ya lo considero un hecho, una realidad vivir en casa propia. A mí se me dio la oportunidad de venirme desde un principio, desde los inicios de formación como cooperativa, cuando ya se adquirió herramientas y material para la construcción. Actualmente yo estoy instalado en el área de la bodega, donde se resguardan las herramientas. Es un techo humilde de láminas, pero yo estoy feliz ahí compartiendo con mis compañeros, dándole con todas ganas en la lucha. Mi dormitorio en estos momentos, allí es talleres vocacionales, escuela, para entrenar a niños en el área de dibujo y pintura. Aquí, si no es la confección de ropa típica, es la pintura y el dibujo. Aquí no hay descanso, porque incluso los fines de semana hay gente que está con ese interés, aprendiendo un poquito de dibujo o pintar artesanía. Por el espacio, es que yo doy trabajo para que lleven a sus casas. Y así es como, esa es la rutina diaria. Don Víctor ha dedicado su vida a dos pasiones, la artesanía y promoción de la solidaridad comunitaria como fundador cooperativista de Vivienda por Ayuda Motor. Luego que su vivienda esté terminada, este noble artesano verá realizado su sueño de una nueva vivienda en Cuna de la Paz. A partir de la aprobación gubernamental del sistema probado de la vivienda sismo resistente con adobe, esta es la primera urbanización que se construye completa con adobe sismo resistente y con cooperativas de vivienda. Es decir, este es un ejemplo único en este país, en donde no es una vivienda dispersa, que uno hace su casa, otro hace su casa, no. Esta es una urbanización completa con todos los servicios básicos. El sistema de adobe sismo resistente o adobe reforzado, básicamente es un sistema que ha venido a poder mejorar la construcción con tierra en el país, en el sentido de que históricamente o tradicionalmente el adobe se ha construido sin ninguna asistencia técnica. Ante la falta de criterios técnicos para la construcción de casas de adobe, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, YICA, con el apoyo de investigadores de la Universidad de El Salvador, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, y la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima, Fundasal, trabajaron una investigación para mejorar y normar la fabricación de viviendas de adobe. Entonces de ahí sale esta investigación, bajo muchas pruebas tanto físicas, pruebas en materiales locales, como los tipos de mezclas de los diferentes tipos de material que se da en la tierra, la arena. Por ejemplo, hay una famosa mesa inclinada que lo que hace es generar como un prototipo de una pared a escala, a escala real, y con las dimensiones de una pared real con sus refuerzos. Entonces, a medida que esta mesa inclinada va levantando, levantándose, el refuerzo lo que va permitiendo es que la fuerza que se va generando en la escala no cae, no cede la pared. De acuerdo con los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2022, los materiales de construcción predominantes en las paredes de las viviendas en El Salvador a nivel nacional, se observa que el 77.6% está compuesto por concreto o materiales mixtos, seguido por un 11% de adobe, un 8.2% de lámina metálica y el restante 3.2% corresponden a bajareque, madera, paja, palma o materiales de desecho. En el caso del proyecto de Cuna de la Paz, es un sueño que las familias crearon a partir de lo que se tiene en el territorio, y es integral porque tiene que ver con el cuido del medio ambiente, el terreno son 8.7 manzanas, un 50% va a ser para vivienda y otro 50% es bosque, y hay que cuidarlo porque es zona de biosfera, entonces tiene que ver con el cuido del medio ambiente, tiene que ver con los medios de vida también de las familias, porque la intencionalidad y la proyección de las cooperativistas es que esta zona también sea un lugar ecoturístico, para que de ahí se generen ingresos. Este proyecto va a tener dos etapas, esta es la primera etapa de 23 viviendas, y se contempla una segunda etapa hasta llegar a 62 familias, que es la capacidad que tiene el terreno que adquirieron las dos cooperativas. En esta primera etapa hay cuotas diferenciadas entre el 47 y el 67 dólares, y tiene que ver con los ingresos de la familia, porque son cuotas de manera que no es lo mismo una familia de cuatro hijos o una mamá, que es la que es jefa de hogar, a papá, mamá, un hijo, entonces por eso son las cuotas diferenciadas, o también por las mujeres adultas mayores que son solas y tienen que pagar una cuota. Por eso también se diferencia el nivel de pago dentro de las cooperativas. En esta primera etapa esa es la cuota, sin embargo tiene mucho que ver con todos los financiamientos logrados. Ahora se da inicio a la segunda fase del proyecto, enfocada en la edificación de viviendas utilizando el sistema tradicional de quincha, que consiste en un entramado recubierto con barro. El proyecto también contempla la creación de espacios complementarios como talleres artesanales, áreas de senderismo, la incorporación de tres miradores, así como la implementación de huertos comunitarios para promover la agricultura sostenible. Todo esto se complementa con el compromiso de preservar y cuidar el bosque, reafirmando así el enfoque integral y sostenible del proyecto. Cuna de la Paz se encuentra ubicado en el característico municipio de La Palma, del departamento de Chalatenango. Este municipio adquirió una importancia significativa en la historia de El Salvador al albergar el primer diálogo por la paz el 15 de octubre de 1984. De ahí los nombres de las cooperativas Asociación de Vivienda por Ayuda Mutua, Cuna de la Paz, ACOVICUPA, fundada por Don Víctor, y Asociación Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua, El Triunfo, ACOVIAMET. Las cooperativas están conformadas por 62 asociados, el 70% son mujeres y el 30% hombres. Las cooperativas ambas hemos trabajado desde el 2005 para ir acompañando toda la legalización desde Fundasal, siempre vinculado al derecho humano a la vivienda, y es hasta el 2012 que se logra concretar la compra del terreno. Bueno, el terreno cuesta 105 mil dólares. La Palma San Ignacio puede ser una zona turística, porque hay de mucho negocio, porque aquí hay un montón de hoteles, van a ver así en las zonas altas. Todo esto vino a aumentar el precio de los terrenos, porque hoy no se encuentra un lote menos de 30 mil. Hay lotes de 30, 60, hasta 70 mil dólares, lotes. Claro, eso es para la gente que tiene condiciones económicas para poder obtenerlo. Por eso es que en esta zona ha crecido el turismo. Entonces, este proyecto es una oportunidad para algunas personas que todavía viven alquilando. El dinero para la compra del terreno para el proyecto Cuna de la Paz proviene de fondos que financia Fundasal. Luego de recuperados, estos fondos sirven para continuar apoyando a otras cooperativas en la compra de otros terrenos, ya que a nivel nacional no existe un programa específico para adquirir terrenos y poder desarrollar proyectos de viviendas por ayuda mutua. La participación de las cooperativas de vivienda es en todo el ciclo del proyecto. Ellas buscaron este terreno, identificaron dónde querían vivir, vieron si se podía adquirir, entonces utilizaron herramientas de acceso al suelo para poderlo adquirir. Fueron capacitadas en construcción sismo resistente con adobe, que es un sistema que está aprobado a nivel nacional y que resiste terremotos. Entonces, también fueron capacitadas en la producción de un buen adobe y en la construcción de un buen sistema que no se va a quebrar. Porque aquí hemos empezado de lo que se dice a colar tierra, a hacer adobes, a pegar adobe, a repellar, a hacer afinados, cosa de que no lo habíamos hecho, pero aquí hemos aprendido bastante. También hice adobes porque entré todavía en diciembre, que todavía estaban elaborando los adobes para estas últimas dos casas que están al final. Estaban, solo comenzaban los cimientos y entonces se han terminado esas dos viviendas en todo lo que yo he entrado de estos 10 meses. La construcción de la vivienda desde sus cimentaciones, nosotros hacemos una solera fundación de piedra. Posteriormente a la solera fundación de piedra ponemos un sobrecimiento también de piedra que me va a permitir a mí, que es parte de la parte estructural que va a sostener la casa y me permite aislar la humedad, digamos, de la lluvia con la pared. Entonces, el sobrecimiento tiene 20 centímetros. Luego, en la configuración, cuando nos dedicamos al pegamento del adobe, lo vamos modulando, va a una modulación y vamos poniendo la vara de castilla horizontal y verticalmente, que eso nos hace como la parte estructural de la casa. En las esquinas ponemos los contrafuertes, que eso viene a ser otro elemento estructural de la casa en donde nosotros vamos conformando las paredes. Al llegar tenemos un coronamiento que también es un anillo estructural, igual que su fundación. Entonces, luego que ya tenemos las paredes, entonces ya nos dedicamos a los acabados, que es el repello y el afinado, siempre con los materiales locales, con una mezcla de tierra, barro, y allí vamos haciendo la composición hasta que nos quede el repello. Las medidas de la vivienda se extienden a lo largo de 7 metros y 10 centímetros en ancho y largo. La altura de su pared más baja alcanza los 2 metros con 18 centímetros, mientras que la pared más alta se eleva hasta 3 metros con 20 centímetros. Además, el grosor de sus paredes es de 40 centímetros. La vivienda, como cualquier vivienda de concreto, está con una normativa que permite seguridad estructural y puede haber afectaciones, como cualquier vivienda, en un terremoto. Afectaciones, me refiero yo, un repello puede reajarse, puede haber una fisura, pero la seguridad de que la pared no se va a caer y que le da tiempo a la familia de ponerse en protección, que le permite que su estructura esté asegurada. El hecho de que estén asentados en un lugar bien firme, no tenemos esa ventaja de que no sentimos los terremotos acá, los temblores. Entonces, eso a mí me genera confianza de poder habitar una de estas viviendas. Son dos, dos cuartos y la sala. Y el baño, y todo el contorno del patio. Yo me siento, pues sí, bien con un campo libre, como que hay un gran campo para mí. Yo hago una invitación a todas esas personas que todavía viven alquilando y hoy el alquiler es caro donde quiera. Y en este proyecto tienen la oportunidad de poder adquirir una vivienda adecuada. Y con bajos recursos se puede, digamos, terminar de cancelar. A nivel nacional, solo Fundasal ha formado más de 30 cooperativas de vivienda por ayudó mutuo a nivel nacional. Hemos también intervenido y acompañado procesos fuera de El Salvador. Hay cooperativas ya en convivencia. Las primeras que construyeron allá por el 2006 ya están en convivencia. Ya tienen un proceso, son para nosotros también un aprendizaje, ¿verdad? Ir aprendiendo de estos procesos. Hay urbanas, rurales, en el área periurbana también. Hay cooperativas solo de mujeres también, mujeres que se dedican al arte y la cultura. Hay de profesionales también que se han acercado y ya están formadas. Entonces, el modelo es para toda la persona que requiera una vivienda, pero sobre todo que quiera vivir en comunidad, en buena comunidad. Ha sido bastante significativo el cambio en ese antes y el después, ¿verdad? Por las condiciones precarias en que vivía. Ya no está uno con esa... Es como una neblina que uno tiene cuando está en algo precario. Yo vine de portado de los Estados Unidos. Yo no traía fluidez económica. Vine aquí a sumarme a la cooperativa arrancando desde cero, se puede decir. Apenas tenía para el qué comer en el día a día. Entonces aquí, entre todos, dijimos hay que aportar un dólar, 25 centavos, lo que sea, para tener un capital inicial y fundar la cooperativa. Pues logramos fundar la cooperativa en un lapso de seis meses. Ya teníamos 3.000 dólares que salía del bolsillo de cada uno. Salíamos a hacer colectorías, colectas, ¿verdad? Hacíamos vendiñas. Total, que de poquito en poquito fuimos reuniendo ese capital inicial para fundar la cooperativa. Según datos oficiales, hasta enero de 2022, el déficit de vivienda en El Salvador se sitúa en aproximadamente 500.000 unidades habitacionales, una situación derivada del crecimiento poblacional y la limitada accesibilidad al financiamiento para adquirir vivienda. Mientras la encuesta de hogares y propósitos múltiples de 2022 estima que a nivel nacional hay 1.984.825 viviendas. El 51.8% de los hogares son propietarios de sus viviendas, mientras que el 22% reside en viviendas ocupadas gratuitamente. Asimismo, el 12.6% son inquilinos. El 6.1% son propietarios de terrenos privados. El 3.4% han adquirido sus viviendas y aún están pagándolas. Y finalmente, el 2.5% son propietarios de terrenos públicos. El 51.8% 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 son propietarios de terrenos públicos. Gracias por ver el video.